Mistlands aún está lejos, al menos al día de la grabación de este video a mediados de 2022, pero los desarrolladores han puesto algunas pistas ya en el juego. No solo las Mistlands son una zona visitable, vacía, pero visitable, sino que podemos spawnear algo que probablemente esté relacionado con Mistlands. Como bien conté en mi video de novedades de Mistlands, que te lo dejo aquí arriba para que lo veas, sabemos que en este nuevo bioma habrá liebres, quienes probablemente nos den algún tipo de recurso. O no, o tal vez simplemente estén como animales que habitan el entorno. Como sea, en el estado actual del juego podemos spawnear la estatua de una liebre, una estatua que no la encontramos en ningún lugar del juego por ahora. Para ver la estatua de la liebre solo puedes hacerlo con comandos. Ve a la biblioteca de Steam, clic derecho en Valheim, propiedades, en parámetros de lanzamiento escribes guión console. Entras al juego. Si no tienes el juego en Steam, puedes hacer clic derecho al acceso directo en tu escritorio, ir a propiedades y en el espacio de destino agregar al final espacio-console y aplicar. Una vez en el juego, abres la consola de comandos pulsando F5. Escribes devcommands. Devcommands. Con dos M. Ya está, puedes usar comandos. Ahora escribes spawn espacio statue hair. Statue jare con H. ¡Bam! Ahí está la estatua de la liebre. Esto me hace pensar que si en las planicias encontramos la estatua del ciervo, y en el pantano estas estatuas, cuya identificación es Statue Evil, o sea, estatua del mal, tal vez veamos esta estatua de la liebre en Mistlands. ¿Por qué no? Y tal vez, inclusive, si la estatua del ciervo en las planicies y el jefe es Eitir el ciervo, tal vez el jefe de Mistlands sea una liebre gigante. Y eso me hace pensar que la estatua del Corgi, de mi video, que si no lo viste te lo dejo aquí, tal vez sea una pista de alguna futura expansión, o parche, o DLC. ¿Podremos tener un perro que nos ayude a pastorear a nuestros queridos jabalíes? Recuerda que las estatuas no se destruyen con herramientas, tendrás que usar un comando para eso. Te dejo aquí mi video sobre cómo destruir indestructibles en Valheim con comandos. Mi nombre es Flip y esto fue la estatua de la liebre en Valheim Early Access. ¡Skall!